Llegó el frío, estamos bajo cero, pero también nos llegaron nuestros nuevos trajes, súper abrigados, desde el pecho hasta las rodillas. Están estos colores que tienen toda la onda, verde, gris, azules, muy faceros. Están recontralivianos, podés remar, 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 que no te vas a cansar. Y la última, que son muy flexibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!